Gente, no, no, boludo Concha de la lora, boludo ¿Lista con la...? ¿Qué hace con eso? ¡Agué! ¡Nah, nah, nah! ¡Chao, chao! ¡Me retiro! ¡Nos vemos! ¡No, ahora me corto la fruta! ¡Ah, es increíble, boludo! ¡Es increíble! ¡Las francoprita! ¡Eso no lo habían nerfeado, boludo! ¡Qué carajo! ¡No puede ser un buen agua! ¡No! La dejé sin vida a la... ...a la...a 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 la Iwan Me está plantando, me está plantando TAMO HIJO DE MIL PUTA BIEN TANO TANO está fumado boludo ¿Qué sigue ahí yo? What the fuck boludo No sabía que TANO ha fumado ¿Qué pasa esto? Yo tampoco, ¿cómo se lo venden? Gente se me va a romper la play Ahora no está Ahora está Ahora lo ves, ahora no lo ves Ahora lo ves, ahora no lo ves ¿Qué te pasa también? ¿A dónde está la epilepsia? Acá está ¿A dónde está la epilepsia? Acá está Lo que acá Ahí No amigo, no, no No, no Ahí está la escalera Oh shit TANO Oh shit TANO No Está ahí ¡Me mata! No sé, me pasó algo raro con el bici ¿Qué tiene mi vieja entre las piernas? No Después le mando una foto Después le mando una foto Pero no sé si es un bug o qué No sé si es un bug o qué Ahora después le mando No es más, lo voy a subir un video hoy Hoy lo voy a subir Hoy voy a subir un video y lo voy a subir Lo voy a ver Esto va para Youtube gente, miren como lo mato Hola Youtube ¿Sos claro? No Sí, ese era la segunda Ese jugaba en Boca La mano segunda de Hitler, boludo Se sabe Se jugaba en Boca Se jugaba en Boca Se jugaba en Boca Hola Youtube Hola Youtube Hola Youtube Ay lo tengo muteado Ay no Pará que me dio risa ahora, boludo Ay Dios Pero es más divertido porque Es más divertido porque llega tarde, ¿entendés? Es más divertido No nada, este se remonta Bueno dale, empiecen a matar, boludo Vale, vale, pará, pará, eh, Mister2 No, 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 no Me hace una claimo y me toca hacer chanca Agota claimo de chanca Ay que pelote Pedro, ¿dónde estás? Muerto, no ve que me morí Ah, gracias Tendrá que estar a la Twitch, eh No, la que se tiró La que se tiró, está ahí adentro La que se tiró, sufrió Ahí está Bien, está, no Voy a robar la cuenta a Valentín No, no Nico, no No Nico pensá No 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 No